La Fiscalía General del Estado coordina con la ANH, YPFB, ASANA y otras instituciones acciones para investigar hechos vinculados al narcotráfico por vía aérea, buscan analizar y proponer estrategias de acción relacionadas al control de la aeronavegabilidad, la comercialización del combustible y la administración de aeropuertos, según explicó el fiscal superior Moisés Palma. Otras que ingresan también de diferentes países a Bolivia y no se conocen el motivo, no cuentan con planes de vuelo, cargan combustible como si estuviesen comprando este combustible de cualquier surtidor cuando solamente estos surtidores existen en los aeropuertos. Y en Bolivia solamente existen 14 surtidores que abastecen de combustible a las diferentes aeronaves. Por lo tanto, pues, sabedores de que existía esta problemática de no realizarse un control efectivo a estas aeronaves, hemos convocado a las máximas autoridades ejecutivas de estas instituciones y bueno, lo primero que ellos han rescatado es la reunión. Son cuatro instituciones que son muy importantes para la lucha también contra el narcotráfico que se ejerce desde el Ministerio Público y en beneficio de la población boliviana toda. Los departamentos con más movimiento aéreo irregular son Santa Cruz, Beni y Cochabamba, según la autoridad. ¡Gracias!